el conocimiento empieza en el asombro el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada la muerte podría ser la más grande de las bendiciones sólo el conocimiento que llega desde el interior es verdadero conocimiento prefiero el conocimiento a la riqueza ya que el primero es perenne mientras el segundo es caduco sólo dios es el sabio definitivo el más rico es quien se contenta con poco para encontrarte a ti mismo piensa por ti mismo sea amable con todo el mundo pues cada persona libre algún tipo de batalla el paso del tiempo arruga tu piel pero la falta de entusiasmo arruga tu alma los poetas sólo son los intérpretes de dios aquellos que son más difíciles de amar son los que lo necesitan más el amor más caliente tiene el final más frío dejad que quien vaya a mover el mundo primero se mueva él mismo soy ciudadano no de atenas o de grecia sino del mundo entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento este es un universo que no favorece al tímido la excelencia es un hábito es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo desearía que el conocimiento fuese de ese tipo de cosas que fluyen desde el recipiente que está lleno hasta los que permanecen vacíos mantén un buen ánimo acerca de la muerte y actúa esta verdad que nada malo le puede pasar a un hombre bueno ni en vida ni después de morir deseo que la gente ordinaria tuviese el poder ilimitado de hacer el mal y después el poder ilimitado de hacer el bien el camino más noble no es someter a los demás sino perfeccionarse a uno mismo el amigo debe ser como el dinero antes de necesitarlo es necesario saber su valor me llamo a mí mismo guerrero pacífico porque las batallas que libramos se producen en nuestro interior el hecho de no tener grandes deseos es algo divino el lujo es pobreza artificial la belleza es una efímera tiranía para encontrarte a ti mismo piensa por ti mismo